Yo leí una sola vez con Macri. O sea que la primera fue la última. Fue cuando la ciudad, en el 2010, dio unas preciosas medallas a algunos de sus ciudadanos y algunos que no pudimos ir al acto de recepción, él nos invitó a un almuerzo en la Casa de Gobierno de la Ciudad y ahí hablé, hablé y casi no voy a contar las anécdotas de ese encuentro. ¿Por qué? No, no, fue agradable. Es alguien que en el cara a cara, uno podría decir, sus excelentes modales mejoran cualquier cuestión. Se sentó a la mesa y uno de los que estaban recibiendo la medalla junto conmigo casi se desmaya porque se sentó a la mesa y Macri dijo, estoy harto de que los peruanos vengan a curarse a los hospitales de la ciudad. Uno de los que estaba sentado a la mesa, que no voy a mencionar porque no es una anécdotas que me corresponda dar nombres, yo vi que empalidecía, había que llevarlo a él, a un hospital de la ciudad. Y claro, todos quedamos sorprendidos. Sorprendidos porque quizás alguien pueda pensar eso, pero decirlo de una manera tan brutal, en un almuerzo donde no conocía a los comensales que con toda gentileza había sentado a su mesa, era raro.